Son nuestros mejores aliados y hoy puedo decirles con orgullo y con convicción que está llegando el momento, ese gran momento económico para Baja California. Baja California ocupa el primer lugar entre las entidades federativas del país en economía estable. De acuerdo con el reporte que publica el Instituto Mexicano de la Competitividad INCO a través de la edición 2022 pasó de la cuarta posición a la primera en un lapso de tan solo un año. Trabajando en equipo, hombro con hombro, junto con ustedes, lo vamos a conservar y lo vamos a hacer crecer. Quiero reiterarles que estamos para seguir haciendo alianzas, para que trabajemos en equipo con las y con los emprendedores. Les gracias por trabajar y vivir cada día de su vida con el corazón por delante. Muchas gracias.